bien amigos tenemos nuevo compañero en el canal con ustedes la nueva chery tigo 8 pro al fin lo tenemos este modelo viene a ser el hermano mayor de la familia tigo y ahora el booking signo de la marca cherry además representa el lenguaje de diseño de la familia pro miren esta parrilla que les recuerda tigo 2 pro tigo 7 pro y ahora tigo 8 pro así es este modelo ha venido con cambios importantes uno de los que más suena es el motor 1.6 turbo ahora vamos a analizarlo a comentarles sus cambios a evaluar esta propuesta frente a los principales competidores de la tigo 8 pro como ustedes ya saben soy yoana alvarado y esto es nitro bien como siempre les recomiendo suscribanse a nuestro canal de youtube activen la campana de notificaciones para que sea youtube que les avise cuando salgan nuestros próximos vídeos reseñas y primicias del mundo motor como siempre les digo el tiempo es solo así que vamos a lo nuestro analizando la tigo 8 pro estamos frente a un modelo casi completamente nuevo cambia en varios aspectos uno de ellos es el diseño la parte frontal y posterior es donde se aprecia la gran diferencia con respecto a la tigo 8 que también aprobé el lateral es casi prácticamente el mismo solo que ahora es 22 milímetros más larga como les mencioné este es el lenguaje de diseño de la familia pro fíjense la parrilla tiene estas incrustaciones de diamantes con detalles en cromo muy similar a la parrilla que encontramos en la tigo 7 pro digo 2 pro muy robusta elegante e imponente ya no tenemos esta barra que cruza todo el frontal de la tigo 8 anterior los faros tienen un nuevo diseño a full led de iluminación diurna con una nueva geometría por la parte baja un nuevo diseño de parachoques y el sistema follow me home que aporta darle un look maduro moderno y actualizado por el lateral en cuanto al diseño es prácticamente el mismo continúan las barras en cromo alrededor de las ventanas que a la vez se extiende hacia el pilar de por la parte baja también continúa la misma línea en cromo que vimos en la tigo 8 además de los riles en el techo los espejos que son abatibles eléctricamente los aros son de aleación de 18 pulgadas y ahora presenta emblemas y embellecedores en los laterales que aportan a darle esa presencia más deportiva en cuanto a las dimensiones como ya les había mencionado ahora es 22 milímetros más larga que el anterior tigo 8 ahora tiene de largo 4.722 milímetros tiene 1.860 milímetros de ancho posee 1.705 milímetros y la distancia entre ejes es de 2.710 milímetros un dato más la distancia del piso a la carrocería es de 145 milímetros continuando por la retaguardia aquí se aprecia otro de los cambios importantes ya no encontramos la barra roja que estaba todo lo ancho en la tío 8 y esto es porque ahora tenemos un nuevo diseño de faros una geometría bastante interesante una cintura más ancha y robusta resaltando a lo largo del portón del maletero el nombre de cherry y en la parte baja doble salida de escape que si son funcionales entre otros detalles están los emblemas de 18 pro y 290 te que señalan que estamos frente a una versión tuvo la tercera luz de freno un spoiler y la antena tipo aleta de tiburón cierran este conjunto de elementos de la parte posterior y para abrir la maletera lo hacemos de manera eléctrica presionando este botón y listo para cerrarla también lo hacemos de manera eléctrica presionando solo este botón bueno y esto es lo que tenemos aquí tenemos las tres filas de asientos puestas en su posición normal aquí podrían entrar hasta si tres mochilas tranquilamente tenemos buenos materiales este piso bastante resistente con buen alfombrado ya si nosotros abrimos esta etapa pues vamos a tener aquí las herramientas y espacio no dos divisiones para colocar espacios donde está la llanta de repuesto está debajo que si es una temporal otra cosa es que aquí tenemos una entrada no un puerto de 12 voltios en cuanto a espacio nosotros podemos abatir tanto la tercera y segunda fila con la tercera fila ya abatida nosotros vamos a tener 892 litros de capacidad pero si abatimos adicionalmente la segunda fila vamos a poder llegar a los 1930 litros de capacidad una de las más generosas de la categoría igual pues va a salir un cuadro para que ustedes puedan ver exactamente la capacidad de la maletera frente a sus rivales antes de mostrarles el interior cheque en estos dos puntos muy interesantes de la t8 pero el primero tenemos encendido de motor a distancia el segundo con la llave presionando un solo botón desde afuera podemos abrir las ventanas y el sunroof de la t8 pro esto me parece buenísimo así es amigos este es el interior de la nueva t8 pro que les parece bueno se aprecia de todas maneras el cambio con respecto a la t8 que ya conocemos y pues viene a asemejarse más hacia el activo 7 pro no este diseño de la familia pro y a qué me refiero pues a estas tres pantallas conectadas pues no nos transmiten lo conectado moderno tecnológico la tendencia en fin está muy bien logrado este diseño que tira más hacia marcas europeas también hay que resaltar de todas maneras la calidad de materiales y estos estas texturas estos matices acá tipo madera estos revestidos aconchados por aquí material un poco gomoso si bien es cierto si vamos a encontrar plásticos duros pero que no son de mala calidad en nada cruje nada rechina está muy bien ensamblado eso eso se percibe de todas maneras y miren este detalle que particularmente a mí me encanta miren miren este tramado no esta textura y el sello no tío tío muy importante y voy a hacer a ver de hecho en el interior este ambiente esta luz que va a ir cambiando no hay que puede ser también multicolor mientras va sonando la música y claro otro de los principales cambios es esta consola central no que la tío de hecho está cerrada y aquí la tenemos abierta no la tenemos abierta en qué sentido que por ejemplo acá podemos poner cosas no para que los amigos de la zona no lo vean también por seguridad esto está súper bien y además que tenemos por aquí una entrada no una entrada de 12 voltios acá tenemos negro piano creo que para mi gusto está bastante saturado pero lo bonito es que pues se ve bastante bien se ve elegante se ve sofisticado la única recomendación es que cuiden mucho este material le pongan una mica una protección para que pues no se el rayo entonces acá tenemos 12,3 pulgadas y un poco más grande que la tío chévere ya conocemos táctil bastante intuitiva de mejor resolución definitivamente conectada con el carplay y también con android auto a través de una aplicación de cherry importante mencionar además que tenemos la cámara no la cámara de retroceso que es 360 y en 3d con una visión amplia frontal una vista amplia trasera una vista 2d también me encanta me encanta esa cámara esto también lo tiene el activo 7 pro si recordamos para activarla de varias maneras como como lo acabo de hacer colocando en r también la podemos activar desde acá desde este panel o en el manejo cuando ponemos las direccionales continuamos no por aquí salía de aire acondicionado con este diseño bastante interesante se le ve bastante bien aporta look y bueno más abajo otra otra pantalla no estas de 8 pulgadas debo decir que acá está un poco más grande y se le ve mejor la tío chévere más chiquitita también hay una pantalla pero más pequeñita además también es táctil pero vamos a encontrar por ejemplo que nosotros podemos activar los botones de las asistencias a la conducción como el mantenimiento de carril no activarlo desactivarlo el aire acondicionado debe mencionar que también por ejemplo por aquí ya tenemos estos botones tipo piano y la calefacción de los asientos también este aire acondicionado es bisona importante mencionarlo y por acá ya nosotros vamos a tener aquí un como un pequeño comando táctil con múltiples funciones como por ejemplo los modos de manejo el sport se pone en rojo y después tenemos el modo eco que se pone en azul no aquí se cambia el tablero después tenemos la perilla para subir y bajar el volumen de fácil acceso para el copiloto el freno de mano electrónico el auto hold y la llave pero está mucho más estilizada el encendido por supuesto es por botón y esta transmisión es automática de doble embrague de siete velocidades más cosas que tenemos ya nos vamos a la tercera pantalla el cuadro de instrumentos que este es un lsd totalmente digital que está todo integrado toda la información del vehículo el latido 8 tenemos como unos pequeños relojes en las esquinas aquí está todo una gráfica es muy cool muy divertida muy a la mano con los kilómetros de recorridos el consumo combustible pero tiene absolutamente todo y claro tú desde los mandos en el timón puedes interactuar con este cuadro de instrumentos acá tenemos el control crucero mi mano derecha interactuar con el sistema de info entretenimiento y otra novedad que me gusta también son estos padel shift que de hecho los vamos a probar ahora en el manejo el volante es regulable en altura como pueden ver pero más no en profundidad para abrir las puertas es como es de esperarse de forma eléctrica igual que las ventanas también acá los controles la iluminación a mi mano izquierda lo que necesitamos es mucho espacio lo cual le aporta mucho valor para una familia miren esto podemos cerrarlo aquí podemos poner acá un celular de repente en nuestras llaves si nosotros queremos podemos retirar esto y acá tenemos un espacio interesante debajo de este apoyador hacia central pues tenemos dos puertos usb acá tenemos como una ventilación para nuestras bebidas así lo queremos porque tiene aire acondicionado acá en el interior está buenísimo eso también lo tenía la tío 8 un sunroof una vista panorámica que va de hecho en todo lo largo iluminación en todo el habitáculo que es led y los asientos que son revestidos en eco cuero con estos hilos estos despuntes pues son deslizables regulables deslizables también en altura en profundidad tanto el piloto como el copiloto pero entonces vamos a ver ahora la segunda fila y esta es la segunda fila del activo 8 pro se han observado que hay un detalle miren los asientos no lo que se le dice algo 60 40 como están inclinados podemos también ponerlos en esta posición de hecho para descansar en largos viajes esto está súper bien si colocamos el asiento en la postura normal vamos a ponerlo en la postura normal es esta de aquí si hablamos en temas de espacio no está mal yo mido 160 no soy el mejor referente pero tengo espacios en mi cabeza y distancia en mis piernas aquí se subió también un compañero que me dio 174 y estaba perfectamente bien tres apoyacabezas el apoyabrazo central con dos vasos aquí también los cinturones de seguridad de tres puntos los anclajes isofix para las agarraderas ganchos por aquí como les decía iluminación led compartimientos espacios para guardar en revistas papeles en fin en el centro el túnel de transmisión es casi mínimo ni se siente más el apoyabrazo central no incomoda atrás tres personas pueden ir cómodos en trayectos largos y cortos entre otros aspectos importantes si contamos con una entrada usb y salida de aire acondicionado para los pasajeros de la segunda fila con esta ya serían tres entradas usb en todo el vehículo los tramados materiales y texturas son las mismas que las plazas delanteras en líneas generales todo lo mencionado se traduce en una buena construcción ensamblado realizado por los ingenieros de cherry ahora sí vamos a analizar la tercera fila y para ingresar a la tercera fila solamente lo podemos hacer por este lado jalamos este gancho de manera sencilla hacia adelante y ya está tenemos este espacio listo llambra como es por aquí y bueno como están viendo tengo espacio hacia mis piernas en cuanto a la distancia y altura hacia mi cabeza no es mucha recomendación de que este es un espacio para niños o que te puede sacar un apuro para llevar más cargas y así lo deseas en términos de equipamiento y bueno si me parece que está bastante simple porque no tenemos ni aire acondicionado ni puertos usb solamente tenemos la segunda fila lo que sí vemos es dos apoyacabezas los materiales y terminaciones son las mismas en todo el vehículo de asientos de residuos en eco cuero con estas posturas estos despuntes los cinturones de seguridad de tres puntos ganchos en ambos lados espacios para poner botellas o cosas que si no queremos la iluminación que es led por ejemplo y si un dato importante es que aquí podríamos utilizar este puerto de 12 voltios que en realidad es para la maletera pero por aquí los pasajeros de la tercera fila podríamos tener una conexión aquí listo ya vamos a iniciar la marcha con esta tío 8 pro bien lo primero listo en de vamos a ver qué tal sale la respuesta es inmediata el turbo de hecho lo hace bastante bien buena reacción como les mencioné el motor de la tío 8 pro es 1.6 turbo que es una de las principales novedades cambia con respecto al propulsor 1.5 litros de la tío 8 que ya conocemos más caballos son 183 de potencia 275 metros de torno entonces tenemos más potencia tenemos más caballos y ahora una caja automática de 7 velocidades la de la tío 8 de 6 velocidades es una única versión que es la que viene a nuestro país probándola en ciudad es definitivamente la zona de confort de la tío 8 ha respondido bastante bien se mueve bien para hacer una sub que ha crecido de largo en mayores dimensiones 22 centímetros más esto no solamente se ve cuando tú estás frente a la tío 8 próximo también se siente pero por calles estrechas lo ha hecho bastante bien además me ha sorprendido bastante al ver estacionarla yo tengo una brochera es muy estrecha en esta ocasión que lo ha hecho súper bien con esta cámara que tiene 3d 360 ha sido formidable de alta resolución algo bastante la dirección asistida eléctricamente bastante exacta y el radio de giro corto ha hecho que lleve muy bien está esta sub larga ya sacándola fuera de la ciudad ahora mismo estamos en carretera la dinámica también es bastante buena de hecho no creería que tiene el peso que presenta en esta ocasión son un poco más de dos toneladas ahora en pantalla va a salir el peso bruto exacto y pues la verdad fíjense que se siente quizás cuando te sientas que tiene peso pero a la hora de manejarla en carretera es bastante dinámica y se mueve con bastante soltura con bastante agilidad hace bastante bien el trabajo de rebasar un vehículo luego incorporarse a la carretera lo hace bastante bien es muy sólida no presenta inclinación de chasis que transmite mucha confianza en el manejo de hecho una de las cosas que preocupa cuando vas a comprar y siempre lo he dicho una sub de tres filas de asiento es el peso sobre todo cuando vas con siete personas y cargado con maletas con muchas cosas de la familia los frenos adelante son discos ventilados y discos posteriores la distancia de frenada es bastante buena de hecho para tener el peso que tiene pues me llamó la atención que cuando frenas pues todo ese peso no se vaya adelante y nuevamente ahora tiene un paquete de asistencias a la conducción llamada hadas que también es lo nuevo para esta activo 8 pro otra de las cosas que me ha llamado la atención es la insonorización dentro de la cabina está bastante mejorada no se siente nada y ahora mismo estoy en carretera estoy yendo a 100 kilómetros por hora y no se siente ese sonido del motor que entre a la cabina que si debo de mencionar que en otros he notado en alguno de sus rivales entonces esto me parece buenísimo ahora tenemos una caja automática de 7 velocidades para esta activo 8 pro de hecho esta séptima velocidad siento que si le ha sumado definitivamente a las seis velocidades que ya tiene el activo 8 entonces el cambio de velocidad de hecho es más inmediato es mucho más rápida no es una caja torpe que es una caja que es bastante suelta y además que tiene buena relación con el motor además también tenemos esta novedad que tenemos los padres en carretera de verdad él es a cabo más el jugo me ha gustado mucho los cambios que he ido haciendo como ido jugando un poquito en carretera además esta tío 8 pro presenta dos modos de manejo eco y sport con esta función eco vamos a optimizar el consumo de combustible logrando que sea más eficiente la verdad que con la entrega de de esta potencia y de torque que es bastante buena y razonable para el motor que tiene pues como lo he hecho bastante bien no he sentido esa necesidad quizás ni siquiera en carretera de poner el modo sport sin embargo para probarlo si lo he hecho y pues aquí ya se suelta más el motor cambia de el cambio y sobre el consumo que es algo que me preguntan mucho pero tengan en cuenta que como siempre les digo esto es algo muy subjetivo va a depender mucho de las habilidades de manejo y condiciones entonces primera instancia en la primera parte en la que he hecho esta prueba donde lo exigido me ha entregado 15,2 litros cada 100 kilómetros cosa muy diferente que he logrado con un manejo más tranquilo en carretera de 12 litros cada 100 kilómetros y recordando que esto es algo como les comento subjetivo y ya para ir finalizando en términos de seguridad tenemos este paquete nuevo de asistencia de la conducción llamada por chévere que es nuevo aparte de tener los seis servas los kbs el control electrónico y control de tracción y los sacrajes isofix y bueno cosas que deben de venir en los vehículos ya modernos pues ahora presenta un detector de punto ciego la asistencia de advertencia de carril no la asistencia de mantenimiento también de carril no la asistencia de tráfico cruzado posterior no tenemos ahora un auto hall entre otras asistencias como el frenado autónomo de emergencia y lo más interesante lo que me ha gustado es que pues ahora mismo en el cuadro de instrumentos sale una gráfica no del auto que se me va acercando del detector de punto ciego como manteniendo mi carril no entonces esto pues es bastante de mi agrado sería logrado algo muy interesante en materia de seguridad activa y pasiva entonces con quienes podríamos comprarlo y ahora por el precio porque estamos hablando de casi 33 mil dólares entonces muchos me han preguntado llevana vale la pena por lo que entrega con ese con ese costo puedo irme hacia una marca generalista sí por supuesto que sí por ese mismo precio pueden comprarse si una una sorento o una santa fe o una chevro leca activa pero en versiones de entrada porque si ya nos vamos a hacer las versiones más equipadas los precios van a ser mucho más altos entonces por todo este paquete de prestaciones calidad de materiales asistencias a la conducción y demás puntos que he mencionado si estamos frente a una de las mejores opciones del mercado con razonable relación costo-beneficio bien amigos que les ha parecido la reseña de la nueva tío 8 pero me gustaría que me dejen sus comentarios si tienen alguna duda alguna consulta pues de saben acá abajo hay una casilla donde estoy respondiendo personalmente recordando que todos los días estamos publicando nuevos contenidos y que ya está activada la opción para que puedan ser miembros de este canal con importantes beneficios donde en el tercer nivel está la asesoría personalizada con mi persona para que ustedes puedan comprar su vehículo bueno amigos ahora sí nos tenemos que ir será hasta una próxima reseña chao